Por mar y por tierra, 300 voluntarios comprometidos con limpiar el Cantón de Osa participaron en la Ecotlón 2019. Más de una tonelada de residuos sólidos se recolectaron en 13 comunidades y tres áreas protegidas, el Parque Nacional Marino Ballena, la Reserva Biológica Isla del Caño y el Humedal Nacional Terra Bacierpe. En el marco del Mes del Ambiente y de los Oceanos, la segunda Ecotlón Osa tuvo un lugar a principios de junio. La organización estuvo a cargo de un comité de mujeres líderes del área de conservación Osa-Sinac, el programa Tami Osa Recicla de la Municipalidad, la Fundación Corcovado, programa de la Fundación Keto, la Iniciativa Bahía Ballena Libre de Plástico y Yo Portes Costa Rica. Entre los participantes destacaron 66 niños convocados por la Asociación de Desarrollo de Palmar Sur y por los grupos ambientales Pumas, Periquitos y Jaguares de la península de Osa, caminando, remando, kayaks o a bordo de embarcaciones turísticas. Los voluntarios limpiaron más de 100 kilómetros de territorio entre las comunidades de Dominical, Bahía, Ovita, Ojochal, Ciudad Cortés, Palmar Norte, Palmar Sur, Sierpe, Draque, Los Planes, Caletas, El Progreso y Rancho Quemado. En esta limpieza los residuos no valorizables, es decir, basura ordinaria, sumaron el mayor peso, un 42% del total, seguido por un 29% de plásticos y un 16% de vidrio. Lucía Murcia, coordinadora de la Iniciativa Bahía Ballena Libre de Plástico, señala que en comparación con la de 2018, se duplicó la participación y los residuos recolectados. En la comunidad de Bahía se refleja el esfuerzo de los programas de educación ambiental. Este esfuerzo es de todo un cantón que sobrepasó la tonelada de residuos. Más de 43 empresas e instituciones se sumaron a la misión.